Hoy en esta vida, tú, me regalas sincero, canta mía De eso, tú, he sufrido todo más de que yo De las demás son bellezas, tú, he sufrido todo más de que yo De ese cuente de mi inspiración, que me regalas tu amor Por un bebé duerme, sol de mí amanecer Eres la estrella que vivió, más que un único Que la vida vivió, recompensando ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!